Dos denuncias de violencia intrafamiliar que dejaron cuatro mujeres lesionadas se atendieron ayer en los juzgados quinto y sexto penal. Ambos fueron hechos sangrientos que dejó un saldo de una madre de familia con fractura de húmero, una sobrina molida a golpes y una esposa con el ojo derecho morado por el certero puñetazo de su esposo. El juzgado quinto penal atendió la denuncia de Lourdes Canulcán, quien dijo que por los celos de su esposo Hermenegildo Cahuich Castro, aquel le dio un derechazo en el ojo que la derribó al suelo. Todavía sí la montó en el piso y le propinó otros golpes que le causaron varias lesiones a la denunciante. Llevo 37 años casada con Hermenegildo, relató Lourdes Canul. Está terco que el vecino es mi amante. Si no lo engañé cuando estaba joven, ahora menos. Ya pedí un año de castigo para él, que se quede en la cárcel, indicó la mujer quien todavía tiene el ojo morado y entre sangre por el fuerte golpe. Hermenegildo, alias Merech, dijo que estaba ebrio el día de los hechos y le molesta que su mujer cocine para todos hasta para el vecino a quien le regala comida. El otro caso lo ha tenido el juzgado sexto penal. El acusado fue Diego José Pérez Navarrete, alias Virus, acusado de violencia intrafamiliar y lesiones por su madre Elsa Aurora Navarrete, de 86 años de edad, su hermana Jenny Josefina y su sobrina Cristian Karina Herrera Reyes. Los hechos ocurrieron el viernes 20 pasado a las 17.50 horas en la calle 50 entre 81 y 83 del centro, donde el inculpado relató que cuando llegó al lugar lo recibieron con insultos y ofensas. En determinado momento llegó Felipe Herrera, padre de Karina, y otro sujeto que lo cachetearon, golpearon y empujaron. Su madre y hermana salieron en su auxilio, pero cuando retrocedió y forcijó con los agresores, empujó a su madre, quien cayó y se lastimó. El detenido no quiso relatar cómo ocurrió la agresión a Karina, por lo que esa parte la omitió en su declaración preparatoria. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal. Gracias. 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 Gracias.